Surgido de la Liga Infantil Beto Ávila y con 17 años, Héctor Mora, originario de Medellín de Bravo, debutó profesionalmente en la Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán. Desde la Perla del Pacífico, habla Héctor Mora, donde destaca el apoyo que recibió de jugadores consolidados en la Liga Mexicana del Pacífico. Me siento muy contento, muy feliz por haber logrado una de mis metas. Muy agradecido con el club también por que me haya dado la oportunidad, por que haya confiado en mí. Claro, claro que me han dado consejos, me han apoyado también, agradecerles también a la Pulpa Río, Diego Madero, a Pacho, que me han dado consejos muy buenos sobre lo que es el fildeo y también a la hora de jugar, que ahora que tuve el debut, estuvieron ahí y me dieron consejos de estar tranquilo, de hacer lo que yo sé hacer, o sea que no hacer de más y agradecerles también. Héctor Mora es considerado uno de los prospectos mexicanos con mayor proyección. En su etapa como seleccionado nacional, Morita fue el parador en corto del equipo ideal del Cal Ripton, además de representar a Veracruz en Olimpiadas Nacionales. Paola Ríos, RTV, Más Deportes.